Metadona es como un fármaco que se usa para los que son adictos a algún opioide, ¿no? Es correcto. Y sí vi una entrevista que le hiciste con Rolling Stone, que describiste un poco el proceso de que era como un proceso de volver a ti después de una etapa de enamoramiento, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es como una etapa cliché quizás, pero que cualquiera se puede identificar con eso porque pues por algo es cliché, ¿no? Entonces es como el metadona, es ese antídoto que necesitas para poder depurar de alguna manera lo que estás viviendo, lo que sentiste o eso. Y en particular Metadona, pues sí fue algo que quise hacer de EP como EP. Iba a ser un álbum completo, pero la verdad es que todavía en ese íntegro, en ese entonces me sentía como en un proceso autoconstructivo, ¿sabes? En donde estaba como recopilando y situando todas esas emociones y todos esos pensamientos y planes con respecto a mi carrera, mi vida personal, etcétera, que la forma en la que se hizo Metadona en serio fue algo especial, o sea, sí fue algo que se dio y a la vez que se planeó con Cairo. Cairo es un productor de Venezuela que radica aquí en Guadalajara y de nada yo solo elegí ciertas progresiones armónicas que me remitían a lo que estaba sintiendo y nos fuimos al estudio, me llevé a varios camaradas que admiro con los que he trabajado por mucho tiempo y fue básicamente un jam sobre la progresión armónica. En el estudio pusimos la base y Macario, ey Alan, ey Dani, pues aquí es tocar, güey, lo que te venga, lo que estés sintiendo, porque quiero que todo, o sea, no quiero escribir una partitura independientemente a que hice una licenciatura en música clásica y todo ese pedo, ¿sabes? O sea, es un pedo más sensorial. Entonces, se hizo así, se hizo así muy extraño, porque primero se hizo la música y luego la escribí. O sea, primero hicieron toda la musicalización y después sobre eso construiste letra. Sí, exacto. Y ya de ahí, pues nos pasamos a mi home studio, que pues no es ni home studio, porque la hicimos a la Travis Scott con un chingo de cobijas y mesas, sillas para poder hacer la cueva. Yo grabé la mayoría del Metadona en whisky, porque estaba como que en una transición en donde no podía dejar de hacer mis actividades del día a día para poder hacer mi disco. Entonces, era como demasiada tensión y quería realmente transmitir lo que quería transmitir, ¿no? Entonces, fue como que, ok, vamos a bajar la tensión un poco. No soy de beber mucho, pero me voy a aventar el Metadona, sí, porque también necesito sacarlo, ¿no? Entonces, así fue como nació Metadona. Y se vuelve también eso como una, o sea, el disco se vuelve como una fotografía sónica de quién eras en ese momento, ¿no? Exacto. Digo, sé que, pues yo supongo que venías de una experiencia personal difícil, pero también, o sea, tuviste una enfermedad que estuviste algunos meses inactiva, ¿no? Sí, sí, sí. Y venías recuperándote de esto. Venía recuperándome. Creo que el Metadona fue el que me canchó. Ok. O sea, fue una etapa muy complicada porque yo estaba viviendo en Zacatecas, estaba terminando una licenciatura, casita propia. La música clásica. Ajá. Casita propia, las distancias, las dimensiones de la ciudad, todo en general fue como que un efecto ciudad que no veía venir porque para empezar Guadalajara no estaba en mis planes de inicio. O sea, la idea era como que yo termino la carrera y voy a Ciudad de México a ver qué pedo, porque pues el proyecto siempre ha estado aquí, pero pues no estaba todavía por sentado hasta que se empezaron a venir diversos proyectos y terminé cayendo en Guadalajara, pero no era el plan vivir en Guadalajara. Empecé a venir por ciertas temporadas. ¿Qué si me contrataban para tocar jazz? ¿Qué si, no sé, venir a colaborar con ciertos artistas para eventos en específico? Como músico de sesión, hasta que de pronto formalicé con una agrupación de aquí de Guadalajara que es de reggae y rock y hip hop y un montón de cosas y ahí tuve la oportunidad como de expandirme en ese aspecto. Como yo soy una fiel fan de aprender, o sea, lo que sea, lo que sea, no importa si no está dentro de mi rubro, me ama aprender. O sea, es una cosa que no importa qué, sí, quiero saber cómo se hace. Entonces, el relacionarte y poder aprender de las personas que respetas y admiras pues te da un crecimiento muy cabrón. Es de ley que lo vas a tener y me dio la oportunidad de hacer eso. Pero en ese proceso fue cuando yo toqué un poquito fondo en cuanto a la vida personal en ese aspecto de que pude o intenté proyectar en Metadona como, ok, voy a renacer aquí en Metadona porque sí, estuvo muy cabrón al menos hacerme a la idea de que ya estaba por mi cuenta. Yo me independicé cuando tenía como 17, 18. Me salí de casa mucho antes de que pudiera porque igual no había necesidad de salirse, pero aquí tu tía que empoderada y con tres hermanos mayores y como que yo quería estar ahí a la altura, al nivel. No sé en ese momento a quién le quería demostrar algo. Lo entendí hasta después que solo era para ti. Ajá, pero sí, bueno, decisiones de la adolescencia, de recién la vida adulta que te llevan a una ciudad que no conoces, con gente que no conoces porque pues me vine básicamente sola, no llegué ni con la prima, ni con la tía, ni con la amiga, ni con nadie. O sea, yo llegué así de que hola Guadalajara, no conozco la ciudad, nunca he venido, pero aquí estoy. Muchas gracias.